Buenos días, amigas, amigos. Una vez más quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas observaciones de lo que se está desarrollando en el proceso político de Venezuela y quiero igualmente celebrar el nivel de interés y de participación que hay por estos temas. Estos temas no son nuevos. Venezuela ha venido en un proceso de desilusión y de desengaños en los últimos 20 años y esto es lo que nos obliga a veces, a pesar de que algunas personas, incluido yo mismo, a veces hemos estado en un proceso, vamos a llamarlo de cuarentena política, tratando de entender y de buscarle un sentido a todo lo que está pasando en Venezuela y es un tema que yo quiero compartir con ustedes y lo haré de manera progresiva en los próximos días. Es tratar de buscarle un sentido a lo que pasa en Venezuela y eso es un poco el espíritu del periscope que quiero hacer hoy. Y además para validar lo que yo considero son posiciones que contribuyen a esclarecer el estercolero en que se da el debate político en Venezuela, donde pareciera que las únicas opciones que hay son las opciones que ha venido defendiendo lo que siempre hemos llamado, con toda razón, la falsa oposición. Por eso siempre he visto y he seguido con mucho interés y con mucho respeto y he compartido pública y privadamente posiciones, observaciones y análisis de personas a quienes respeto, como el caso de Alberto Franceschi, Wilfredo Bello y muchos otros que se han tomado el trabajo y la tarea de hacer ese esfuerzo de educación política, de presentarle a la gente ese lado feo, ese lado que a veces no es agradable hablarlo. Y por eso a personas como ellos, y me incluyo, nos han calificado de ser radicales. Pero claro, habría que ver radicales con respecto a qué o con respecto a qué tipo de planteamientos. En realidad, lo que aquí se trata es de hablarle con claridad a la gente y de quitar esos filtros y esas cortapisas que siempre utiliza la falsa oposición con algunos periodistas que son aliados que en lugar de ejercer un trabajo profesional de investigación y de información son voceros realmente incondicionales de las políticas que han venido saliendo en los últimos años desde los lados de la MUD, del Frente Amplio, de la falsa oposición. Yo sí creo que es muy importante hablarle con claridad a la gente. Yo creo que más allá de las críticas que se pueden recibir en algunos casos de personas tarifadas, a mí no me sorprende, por ejemplo, que alguien me insulte simplemente, bueno, porque hay personas que están en las nóminas de las gobernaciones, que están en las nóminas de la Asamblea Nacional, y cualquier persona que esté recibiendo una dádiva, algún tipo de beneficio económico, bien sea del régimen de Maduro o bien sea de la falsa oposición, pues se verá comprometido a tratar de esparcir estas opiniones, tratando de confundir a la gente. Yo creo que es muy importante el trabajo de discusión y de educación política que se hace, de presentarle a los venezolanos y, por supuesto, a nuestros aliados internacionales, las personas que están viendo con interés, que están siguiendo con interés el tema de Venezuela, presentarles una visión más cercana a la realidad. La realidad no es esa, digamos, esa pintura rosa que presenta la oposición o la falsa oposición, donde se pretende, una vez más, reeditando, reciclando lo que ha sido una política fracasada en los últimos 20 años, tratando de reeditar esas tesis de una transición pacífica o de una transición electoral. Ahora, como he dicho al comienzo, esto hay que ponerlo en perspectiva. Dicho de esta manera, entonces alguien, algún opinador profesional, disfrazado de periodista, podría decir, bueno, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es una matanchina. Ustedes lo que quieren es provocar una masacre. Ahora, en nombre de esas soluciones pacíficas, en nombre de esas soluciones electorales, en nombre de esas negociaciones, para evitar supuestamente una masacre, desde 1999 hasta la fecha, han muerto cientos de miles de venezolanos. O sea, habría sido preferible provocar esa matanchina en el 99, en el 2000, en el 2002, en el 2005, y en cualquier otro momento, en lugar simplemente de apostar a una solución que no termina por resolver las graves contradicciones que se dan en Venezuela. Entonces, nos ubicamos ahora, una vez más, en el año 2020, con una versión reciclada de esas tesis electorales, de esas tesis pacifistas, donde vemos cómo Estados Unidos ha tomado uno de los papeles de trabajo que están circulando para lo que han llamado un papel de trabajo para una transición en Venezuela. Y claro, en realidad es un proceso de transición como si en Venezuela estuviesen dadas unas ciertas condiciones de normalidad que, en mi opinión, de una manera absurda, de una manera improvisada, absolutamente irresponsable, y más allá de cualquier tipo de sentido común, en una estrategia política que pretenda, que intente seriamente establecer el orden en medio del caos que hay en Venezuela, me parece que es una absoluta ingenuidad o cinismo decir que en Venezuela la solución viene por la vía de una salida negociada con el régimen de Maduro. Estados Unidos y sus voceros han dicho que no incluye a Maduro, pero por supuesto le garantiza inmunidad justamente a los elementos de este régimen que queremos derrocar, y que una vez ocurrida esta transición, entonces Venezuela estaría en condiciones de ir de manera inmediata, de manera apresurada a un proceso electoral. Entonces acá nos damos, se puede ver y nos damos cuenta de que lo que se ha venido tramando desde el principio no es ningún cambio de régimen político, sino un proceso de cohabitación, un proceso de co-gobierno. Muchos elementos de esta falsa oposición no tienen ningún rubor en dar como ejemplo el proceso que se dio en Nicaragua, y lo usan como una manera de ilustrar el nivel, el grado de éxito que podría tener esta política, donde una fuerza armada totalmente controlada por el chavismo podría ser garante de unos procesos electorales y garantes de un gobierno que no tendría poder. Entonces resulta muy claro para nosotros ver cómo cualquier gobierno que salga de unas elecciones en estas condiciones que vive Venezuela, donde los poderes están tomados por el chavismo, donde las mafias controlan el territorio nacional, mafias políticas, militares y del narcotráfico, bueno, ese nuevo gobierno no tendrá más poder que el gobierno de caricatura y el gobierno simbólico de Juan Guaidó. Entonces, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué estos voceros de la falsa oposición? ¿Por qué un ramos a Luz, Julio Borges y sus nuevos retoños políticos, Leopoldo López, Capriles y toda esta gente que trata de presentarse como una alternativa en Venezuela? ¿Por qué ellos estarían dispuestos a apoyar este tipo de situación? Bueno, porque ellos conseguirían una manera de accesar a algo que no quieren destruir, que es el Estado chavista. El Estado chavista con su inmenso poder, con toda esa estructura, con todo ese pulpo que maneja lo que es el poder político y militar en Venezuela, es lo que de manera expedita estos elementos de la falsa oposición quieren heredar por una vía de transición. O sea, vamos al gobierno y dejemos las cosas, simplemente vamos a sacar a estos chavistas, dejemos a otros chavistas y vamos a tratar de usufructuar esos privilegios y esos esquemas de corrupción que son los que ha venido ejercitando el chavismo en los últimos años. Entonces, estamos frente a una solución que no va a resolver los problemas de fondo, porque además habría que llegar a ese punto donde efectivamente ocurra ese tipo de transición. Pero es importante ponerlo de relieve, ponerlo en perspectiva para que se entienda que estas políticas que le han sido ofrecidas, que quizás de buena fe o quizás de una manera muy pragmática, los Estados Unidos pues tienen que utilizar parte de sus diferentes hipótesis de gobierno o de una salida para Venezuela. Yo creo que Estados Unidos le está dando como, está tomando a beneficio de inventario estas propuestas que vienen estrictamente de la MUD, porque basta leer ese cronograma, ese programa para una supuesta transición, para entender que eso prácticamente salió del escritorio de la MUD y seguramente pues fue adoptado, asumiendo que efectivamente ese esquema político puede garantizar la gobernabilidad. Quienes opinamos diferente, entendemos que el secuestro del poder político y militar, en Venezuela, debe apuntar en una dirección diferente, no a una salida negociada, no a una transición en estas condiciones, sino a una ruptura con el Estado chavista. Ahora, ¿cómo se rompe el Estado chavista sin tener el poder militar para hacerlo? Bueno, por eso es que en algún momento nosotros fuimos portavoces de una propuesta diferente, que fue justamente la rebelión militar, combinada con una intervención militar internacional. Hay realidades que van más allá de lo que uno pueda desear que ocurra. Es lo que hemos aprendido con la escuela filosófica de Gustavo Bueno del materialismo filosófico, que son las dialécticas de Estado. Es la lucha de imperios la que determina, la que marca el ritmo y el desarrollo histórico de los pueblos. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos querer, hay dinámicas que nosotros no vamos a poder controlar. Hay intereses. Los Estados no tienen amigos, no tienen aliados, tienen intereses. Y en ese juego de intereses, Venezuela es en realidad una parte muy pequeña. Y es una realidad que tenemos que entender. Por eso siempre hemos pensado que con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos para Venezuela se abre una oportunidad muy importante de sacar de raíz al chavismo del poder. Pero esa oportunidad se diluye nuevamente en estas tesis colaboracionistas en nombre de un supuesto sentido común, en nombre de evitar una masacre, porque qué más masacre que la que ha ocurrido en los últimos 20 años. Pero en nombre de esas buenas intenciones, entonces, esta falsa oposición vuelve a reeditar maneras de hacer política que siempre vuelven a lo mismo. Formas para convivir con el chavismo, con un chavismo que no se quiere enfrentar y con un chavismo que no va a dudar en reaccionar. Y por supuesto, la evidencia de esta falta de claridad política, por ejemplo, ayer pude escuchar una declaración que hacía, por ejemplo, el representante del gobierno simbólico de Guaidó en una posición internacional que tiene Gustavo Tarre Briceño, donde él prácticamente dice que, bueno, Venezuela, por una parte, abonando toda esta tesis de ir en función de unas elecciones, también argumenta al mismo tiempo que Venezuela no se puede comparar con Siria, que habría que compararla con Somalia. Pero claro, decir que Venezuela se compara con Somalia, argumento con el cual yo podría estar perfectamente de acuerdo, y luego proponer que la solución para un país como Somalia es ir a unas elecciones democráticas donde todo el mundo termina feliz y contento y donde el chavismo va a ir a competir como el mismo Tarre Briceño lo dice. De manera, por supuesto, no tengo la menor duda que él está convencido de esa posición política absolutamente equivocada porque la posición de Tarre Briceño que refleja la posición de la MUD y de la falsa oposición es, bueno, vamos a un clima como si no hubiese pasado nada y donde al chavismo hay que darle garantías para que participe políticamente. Bueno, a personas como Tarre Briceño y a quienes suscriben esas tesis hay que decirles, bueno, lamentablemente ir a ese proceso significa estar dispuesto a regresar del poder nuevamente al chavismo porque qué va a pasar si en un supuesto proceso electoral que el resultado de ese proceso electoral es que gente del chavismo pues termine tomando oposiciones de gobierno. Entonces, claro, entramos en otra de esas tesis muy de moda que nosotros coincidiendo con el esquema y con el sistema de materialismo filosófico coincidimos en denominar, en etiquetar como fundamentalismo democrático. El fundamentalismo democrático que son esas maneras de hacer oposición pero sin entender lo que se tiene al frente. Entonces, ellos nos están proponiendo, vamos a una transición, vamos a unas elecciones, vamos a darle privilegio y garantías que el chavismo le negó a los venezolanos para que ellos compiten en igualdad de condiciones, pero por supuesto se desconoce el acceso a armas, a dinero, a recursos que ellos tendrán y por supuesto estamos hablando de la acumulación de poder en 20 años, lo cual la única manera de poder desmantelar eso es por una vía drástica, agresiva, determinante, fulminante, de lo contrario lo que estamos hablando es de prolongar estos niveles de agonía que está sufriendo Venezuela. Entonces, cuando se habla de que hay que ir a una transición pacífica, respetando, dándole garantía y respetando los privilegios políticos que pueda tener el chavismo, es como decir, bueno, sabemos que esta fórmula democrática va a liquidar el país, pero como somos demócratas, liquidemos al país, liquidemos a Venezuela, en nombre de la democracia. Esas son las políticas, esa manera de entender la política que refleja Gustavo Tarra Briceño, es una manera política política que ha sido absorbida y de ahí han bebido estas nuevas generaciones de políticos de primera justicia y de voluntad popular, que en nombre de ese fundamentalismo ellos se aferran a una tesis, no pueden considerar otra opción porque sencillamente es una manera muy cómoda, muy postmodernista de hacer la política. Esa manera consensuada, esa manera tolerante de hacer la política fue la que nos condujo a Hugo Chávez. Una clase política caracterizada por personas como Gustavo Tarra Briceño, que aunque en su momento no apoyó a Chávez, sin duda, pero cuyo pensamiento refleja a una clase política incapaz, incompetente, ignorante y absolutamente cobarde, que no tuvo la manera de enfrentar en su momento a Hugo Chávez desde 1999. Y desde 1999 hemos venido los venezolanos pagando el precio de la cobardía de esa clase política que siempre le buscaba atajos a Chávez y buscaba maneras de justificarlo. Una vez más, una constatación que pude hacer ayer es que ese es un pensamiento, es una manera de hacer política que se mantiene viva y que ha sido absolutamente tóxica en el debate político en Venezuela. Yo creo que por eso es importante cuando hay esfuerzos para tratar de explicar lo que está pasando. Cuando veo, por ejemplo, posiciones, explicaciones que escucho, que veo de Alberto Franceschi, Wilfredo Bello y miles de venezolanos que lo hacen a través de las redes sociales y que son atacados por ellos. Porque, por supuesto, es lo políticamente incorrecto hablar las cosas como son y ponerle nombre propio a este tipo de situaciones. A mí particularmente me indigna la manera, este doble estándar, esta hipocresía política de unos dirigentes. Y claro, siempre se dice, bueno, es muy fácil hablar así cuando se está fuera de Venezuela, quienes están en Venezuela. Pero es que me voy a referir a personas de esa falsa oposición, que vivan al igual que yo fuera de Venezuela y que por esa condición podrían estar en libertad de emitir sus opiniones, pero muestran la más absoluta indiferencia y yo diría hasta desprecio por acciones, por ejemplo, como el intento de la toma del puesto militar en el estado de Miranda hace un par de días. Porque pareciera que esta falsa oposición siente que opinar, apoyar ese tipo de acciones como que les ensucia las manos. O sea, les echa a perder el guión. Ellos quisieran algo de emprender, digamos, una acción, digamos, improvisada o inspirada en la aventura. Ellos puedan aprender, tienen que aprender de las lecciones desde el punto de vista práctico militar, de las experiencias pasadas del capitán Carguaripano y todos quienes han intentado rebelarse contra el régimen. Yo particularmente los animo porque creo que ese germen está no solamente en la Guardia Nacional, sino en los diferentes componentes. Y ellos, esos militares que hoy están dudando y que están considerando la posibilidad de levantarse en contra del régimen chavista, hay que alentarlos, hay que moverlos de esa duda y buscar las maneras en que esa expresión popular pueda ser de apoyo a una posibilidad que haya de una rebelión militar y que, por supuesto, bajo la presión que tiene ahorita el régimen de Maduro, producto de sus vinculaciones y de toda esta trama, de este entramado de narcotráfico, el régimen de Maduro se va a encontrar en una situación en el punto de vista militar bien comprometida al tener que tratar de utilizar esfuerzos para apaciguar, para controlar la protesta social en Venezuela, pero también tratar de controlar intentos de rebelión militar y al mismo tiempo tener que utilizar esfuerzos para evitar un ataque que va a venir y no estoy sugiriendo que va a ser una invasión como efectivamente Estados Unidos ha confirmado que va a iniciar una serie de acciones de tipo militar para desmantelar estas redes de narcotráfico que son auspiciadas por el régimen de Venezuela y que ya son, digamos, del dominio público. Yo particularmente creo que estas soluciones que se han planteado son simplemente globos de ensayo. Elliot Abrams es un funcionario de carrera del gobierno de los Estados Unidos. Es un político, es un diplomático pragmático que tuvo mucha claridad en el manejo de la política exterior de Ronald Reagan cuando se planteó el conflicto en Nicaragua. Y por esa manera de expresar la política exterior norteamericana, en su momento él fue sancionado. Simplemente quiero decir que él representa la visión pragmática de la política, es decir, que va a ser permanente. Yo creo que Estados Unidos está evaluando esta tesis, entre otras opciones que hay, para buscarle una salida a la situación que hay en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que podría conducir a un proceso definitivo de quiebre? No es la recompensa que ha ofrecido los Estados Unidos para tratar de quebrar el entorno interno de Nicolás Maduro. En realidad lo que puede llevar a esto es una acción definitiva y fulminante que descabece a la cúpula militar y política de un régimen que ha sido vinculado al narcotráfico. Entonces, de esta manera, esto provocaría una crisis y crearía nuevas oportunidades para un reacomodo internamente en las fuerzas armadas, en las fuerzas militares, que ya al no tener estos jefes que son los que han estado, digamos, comandando la institución, esto podría crear una nueva circunstancia que permita, entonces sí definitivamente hacer un quiebre que sea definitivo. Yo creo que Estados Unidos tiene que evaluar eso y será parte de lo que en los próximos meses vamos a ver. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no opera con la misma lógica que uno está acostumbrado de, o por ejemplo, digo yo uno, pero queriendo decir, por ejemplo, los elementos de la falsa oposición cuando creen que esto va a ser un proceso ad infinitum, interminable, de unas negociaciones que no, o sea, que se sigue tratando de reeditar fórmulas que ya han fracasado. Estados Unidos es un país que está invirtiendo hoy cientos de millones de dólares diariamente para desplegar estas operaciones en contra del narcotráfico en el Caribe y esas operaciones van a tener un resultado específico, un resultado concreto. Yo particularmente espero que que lo que pueda conducir a un cambio definitivo de régimen sea el descabezamiento político y militar de una cúpula, no solamente por el hecho del daño humano que esta cúpula del estado chavista le ha causado a Venezuela, sino además porque al mismo tiempo esta cúpula representa intereses vinculados al narcotráfico. En la medida en que nosotros seamos capaces de explicar esto y además algo muy importante que quiero significar para justificar la necesidad de tener este tipo de conversaciones con la gente. Yo creo que es muy importante significar que no es como lo presentan los adláteres de la falsa oposición. Pareciera que ya hay un credo y el credo es transición, elecciones. Estados Unidos y la élite política americana históricamente es influenciable por vía de la opinión pública, por la vía de los hechos. Entonces nosotros sí podemos influir en la visión que pueda tener un Eliot Abrams, que hoy por hoy, por ejemplo, bueno ayer lo dijo en una entrevista que él considera que la representación política que está en la Asamblea Nacional y que Guaidó es la expresión de ese cambio político en Venezuela. Bueno, Eliot Abrams quizás no entiende el grado de rechazo que tiene la Asamblea Nacional al igual que el régimen chavista. Eliot Abrams quizás todavía no tiene los elementos para entender que la posición política que ellos están tratando de patrocinar es una posición que lleva al fracaso porque ir a unas elecciones en estas condiciones sin desmantelar el Estado chavista, de que esa esa manera de hacer política pueda resurgir nuevamente en el futuro como de manera, digamos, plácida, benevolente, gente como Gustavo Tarre y muchos que pululan en esa órbita de esa falsa oposición lo están señalando como una manera de ellos hacerse ver que son amplios y magnánimos, pero desconociendo el grado de debileza que ha demostrado esta gente y además un desconocimiento de una realidad política que es inocultable y es que en la medida en que se mantengan elementos del viejo régimen siempre habrá la posibilidad de poder regresar a situaciones que nosotros queremos superar. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y espero verles en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!